y vamos a comenzar como siempre temprano que te parece como sabes aquí la comunidad de San Pedrala mostrando la puntualidad comenzando los torneos a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde un saludo a DJ Lazlo, el de la nariz más grande de San Pedrala, presionada esa nariz y literalmente después puso un botón No vino, no vino porque, qué tragedia Bueno, pero comenzamos con la primera puerta del video que es John Paul contra este jugando y es todo y narrando estamos un poquito más malos aquí, pero bueno, comenzamos con esa primera puerta de Fidescu, qué raro los invocados a Fidescu la clásica tenemos una otra de los dos boomers de la comunidad, Sam y John Paul jugadores que son fieles a sus personajes, Darth Vader y Link ¿Quién se va a dormir, Pizarro? mucho cuidado estamos viendo el spam de John Paul sí, Paul contra su querido Downer que es lo que más le gusta hacer y tiene uno de Snipe ¡Uy! buscale Snipe en la otra el Snipe viene motivado a hacer esta puerta Snipe y dijo, yo hago esas las hago mejor, tío sí, que las hace mejor ¡Así como ese, D.I. ¡Uy! 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 Por esta banda como niño, por Smash, como puedo ver, pero le funciona. Smash es jugador de Mashar. Otra vez. Y sigue si fueres. Ahí está. Poner en 180. Saps se tuvo que esforzar bastante para poder quitar este scope. Ahora está jugando la paciencia. Hizo la Hosu. Uy, este rey con la Hosu. Esa es la famosísima jugada. Aquí viene un combo. Ah, esperaba un downer. Quiere hacer juggling. Pero el downer de Paul es muy fuerte. A ver como consigue Paul la victoria. O si Zapp logra remontar. Tiene 4 minutos Zapp ahorita para adaptarse. Pero eso no lo ha sabido bien para él. Tiene una ventaja de todos estos. Si, lo agarra y lo tiene aquí. Todo eso de Paul. Y no conecta. Paul tiene muy buena intención. Y es la que hace. Corre y no nadie es lo que va a hacer. Ahora tiene que le valió el power mal. Si, no se como funciona eso pero. Uy, uy, uy. El stalling de Zapp. No quiere morir. No quiere soltar este stock. Uy, uy, uy. No le salió el pompeón. Y super auxilio a Leon Martez de Paul. Un punish, un punish. Un punish de John Paul. Y ahí podemos ver a Zapp que desapareció. De la tierra. Miren lo legendario que se ve esto. Usa la tabla. Es para el stream, man. Es para el stream, man. Es para el stream, man. Puta que es cuando sos viejo, va. Uga, uga, tableta. Uga, uga, uga. Quiero que miren que legendario se mira esa pantalla de ese personaje con ese jugador, papá. Este jugador de ahí donde lo ven viene de Comayagua. Viene manejando 4 o 5 horas para venir a este torneo. Solo para venir a que tal se vaya a dormir temprano haciéndole un favor para que vaya con su esposo. Ahora tenemos a Zapp. Ahora tenemos a Zapp. Que viene de la coca desde las 4 de la mañana. Está poniendo el pelo ahí, Dark Pit. Bueno, ahora no. Ya que es sexy. Ahí con Zapp, mira. No salió. No, no salió. Si sale, ¿quién banea? Oh bueno, Gentlemen. Un clásico otra vez. Está macizo, está macizo. Volvemos a PS2. La están gozando. Reducan a otros. Este es el equivalente de ver a los dos viejos del pueblo. Tomando su cabecita en la orilla. Tenemos a Ford y a Zapp. Estaba haciendo unos configures que ni a Zapp Ray le salen. Si. También era un muy mal pony. Se agresó por ahí. Se pega las patadas al aire de Zapp. Y se está comiendo daño. Y se está comiendo daño. Dice Laszlo que que buen layout. Dice layout Laszlo dándole un complemento aquí a Ranger. Gracias a Laszlo por un complemento. Shoutouts a Ranger que hizo los layouts. Ranger poniéndose la IS para el día de hoy. Excelente. Muy bonito, muy bonito todo. Lo como otro en el equipo. Si. A ti los nombres, verdad. Pero es robo por mí. Pero comenzamos con un buen pony. Un buen pony. Un buen rol de Zapp. Si, un poquito nervioso probablemente. Uy, casi se le va a Laszlo. Si lo hubiera explotado eso. Si lo hubiera ganado. Mefer. Buen pony. Zapp dice que ya se levantó. Él no quiere ir a donde. Yo no quiero ir a donde mi esposa. Papá. A vos te voy a mandar a donde la tuya. Le dice. Él quiere seguir disfrutando con sus amigos. Zapp quiere salir de esa zona ahorita. No quiere estar con la familia. Él quiere venir a jugar Smash. Pela el eje de esa pelota. La flecha. Yo también puedo pegar con flechas. Me dijo. Esa era otra. Pira el boomerang. No hace el confirm. ¿El porcentaje o 5%? Pero bueno. Hablando del porcentaje. Ya tenía demasiado Zapp. Fue de un buen vergaso. Perdón. Pido el perdón. Un buen golpe. En alto porcentaje. Pero vemos de que Zapp todavía iba la. Uy. Uy. Que un combo. Continúa. Conecto en cover. Es mal. El daño de parte de Paul esta vez. En este stock. La está remontando. La está remontando de poco a poco. Conecto en cover. Es mal gente. El primer golpe. Es mal. El más fuerte. El segundo. El segundo no. El segundo la física. A por el spike. No hay 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 spike. Uy. Quiere pegar otro prografo en internet. Un efectivo. Ya dije. Todavía no me voy. No me quería tomar el café con mi vieja. Fuimos a la pelota. Dejeron ahí. Ya usaron la pelota. Lo conecto. Qué raro es eso. Se cayó bien rápido. Vamos a hacer ese snipe. Uy. Casi. Uy. Un combo raro. No mueres porque tenemos 10. No hay snipe. Uy. Uy. No hay snipe. 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 Uy. Y le hace el rombo. Uy. Le quebró a los tobillos ahí. No hay snipe. No hay snipe. No hay snipe. Uy. Uy. Zap quiere remontarla. Zap se puede remontar. Si está en sierpe. Está en sierpe en su cantaje. Cuidado. Cuidado. Es enero. Tiene una gran seguridad. Zap tiene un raro. Y le da la vuelta. Alguna le ayuda a Zap. De hecho. Uy. Cuidado. Ey. Sleep. Se está campeando todo gente. No. Pero no la campeó un golpe. Zap campeándose casi todo. Ey. 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 No le he visto esas. Agárrala. Están parejos gente. Uy. Usted le hace con más confianza. Sí. Está un poco más confianzudo. Te digo. No quiero ir a ver a mi esposa todavía. Dice. Bueno. No me quiero. Uy. El reversal. Y popos de John Paul. A ver si un popo. Un saludo. Un saludo. Un mensaje. Gracias. Un saludo a todos los padres. Como así. Sí. ¿Sabes algunas palabras más? Bueno. Tenemos ya la primera partida terminada.